3. Rosario Bíblico Meditado Misterios Dolorosos Para meditar los días martes y viernes 4. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a hacer un momento de silencio para que menciones las intenciones por las cuales ofreces este rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio La agonía de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les dice, mi alma está triste, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y adelantándose un poco, caía en tierra, y suplicaba, que de ser posible, pasara de él aquella hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieras tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro. ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparada a tu gran Señor, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Segundo Misterio, la Flagelación del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y le entregaron a Pilato. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pilato le preguntaba, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, sí, tú lo has dicho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Pilato le dijo, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al de huello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan esta muda, tampoco él abrió la boca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Oh Jesús nuestro, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio. La coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de que nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Los soldados lo condujeron dentro del atrio, o sea, al pretorio, y le vistieron de púrpura. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le escupían y le quitaban la caña para golpearle la cabeza. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió Pilato otra vez fuera y les dijo, mirad, os lo voy a sacar fuera para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Les dice Pilato, aquí tenéis al hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos decían, fuera, fuera, crucifícalo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Replicaban los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces lo puso en sus manos para que lo crucificasen. Se apoderaron pues de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús nuestro, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto Misterio. Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y él, llevando su cruz, salió en dirección del lugar llamado Calvario, en Arameo, Golgota. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y según lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene, y le cargaron con la cruz Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que soy manso y humilde de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le seguía una gran muchedumbre de pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho, y hacían duelo por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, volviéndose a ellas, dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús nuestro, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron ahí a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Uno de los ladrones crucificados con él decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al discípulo que él amaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió consigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y Jesús, con una voz fuerte, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús nuestro, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a los que rezan tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, trono, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón, que las almas no se pierdan ni mueran sin confesión. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre celestial que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo que eres Dios Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Rueda por nosotros Santa Madre de Dios Rueda por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Rueda por nosotros Madre de Jesucristo Rueda por nosotros Madre de la Divina Gracia Rueda por nosotros Madre Purísima Rueda por nosotros Madre Castísima Rueda por nosotros Madre Virgen Rueda por nosotros Madre Inmaculada Rueda por nosotros Madre Amable Rueda por nosotros Madre Admirable Rueda por nosotros Madre del Buen Consejo Rueda por nosotros Madre del Creador Rueda por nosotros Madre del Salvador Rueda por nosotros Virgen Prudentísima Rueda por nosotros Virgen venerable, rueda por nosotros. Virgen laudable, rueda por nosotros. Virgen poderosa, rueda por nosotros. Virgen clemente, rueda por nosotros. Virgen fiel, rueda por nosotros. Espejo de justicia, rueda por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, rueda por nosotros. Causa de nuestra alegría, rueda por nosotros. Vaso espiritual, rueda por nosotros. Vaso digno de honor, rueda por nosotros. Vaso insigne de devoción, rueda por nosotros. Rosa mística, rueda por nosotros. Torre de David, rueda por nosotros. Torre de marfil, rueda por nosotros. Casa de oro, rueda por nosotros. Arca de la alianza, rueda por nosotros. Puerta del cielo, rueda por nosotros. Estrella de la mañana, rueda por nosotros. Salud de los enfermos, rueda por nosotros. Refugio de los pecadores, rueda por nosotros. Consuelo de los afligidos, rueda por nosotros. Auxilio de los cristianos, rueda por nosotros. Virgen prudentísima, rueda por nosotros. Reina de los ángeles, rueda por nosotros. Reina de los patriarcas, rueda por nosotros. Reina de los profetas, rueda por nosotros. Reina de los apóstoles, rueda por nosotros. Reina de los confesores, rueda por nosotros. Reina de las vírgenes, rueda por nosotros. Reina de los mártires, rueda por nosotros. Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original Reina elevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos a que seamos de lanzar el pecado de nuestras promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio Goce puerto el navegante De salud a los enfermos En el purgatorio logren las ánimas refrigerio Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Viva la gracia, muera el pecado Ave María Purísima En gracia de Dios concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén